¡Padre! ¡Padre! ¿Qué pasa? ¡Padre! ¡Las mías! ¡Padre! ¡Padre! ¡Quierta ni un paso más! ¡Se lo juro que no lo cuenta! Tranquilo. Solo quería comprobar que siguen de una pieza. De momento. Encadenadnos. Encadenadnos. ¿Realmente se le antoja necesario? Ya lo creo. No pienso correr ningún riesgo por ustedes dos. Además, ¿no que yo usted reuniese con sus hijitas, señor Solozábal? Pues ahí tiene. De ser cumplido. Y se lo agradezco. Aunque sean estas circunstancias. Menos de una piedra. Padre, se encuentra bien. ¿Y usted, Jesús? ¿Les han hecho daño? No, ninguno. Y veo que a vosotras tampoco. No será por falta de ganas esos malditos. Cuidado, hija. Están justo ahí. Me da lo mismo. ¿Y encadenarlos para qué? ¿Con qué propósito les hacen esto? Para humillarlos y amadrentarlos. Es un modo de dominación claro e intolerable. No os preocupéis. Está claro que han visto que hombres tan aguerridos es mejor atarlos en corto. Además, en peores nos hemos visto, Ruthia y yo. ¿No es cierto? No. No lo es. Pero, hombre, sígame la corriente. En semejantes circunstancias es mejor tener apoyos. Yo he contado con el de sus hijas durante las últimas horas. Y solo puedo decirle que son dos seres extraordinarios. Y enhorabuena. El muchacho es un zalamero. No le haga el menor caso. Ninguno. No ha mentido. Junto con vuestra hermana sois lo mejor que tengo. Mi única razón para levantarme cada día. Padre. Aún en riesgo de fastidiar tan bonito reencuentro, le recuerdo a don Ignacio que su plan parece haberse ido al garete. Y ahora encima estamos encadenados. No estaría de más buscar alguna otra vía de escape. Como siempre, Ruthia lleva usted toda la razón. Si me permiten, esa gente de allá afuera es capaz de lo que sea por alcanzar sus objetivos. Y me dan la nariz y empiezan a cansarse de esperar. ¡Gracias!